Música Muchas gracias por continuar con nosotros, por cierto que estaba revisando el artículo al cual hacía referencia el alcalde Antonio Ledesma, el artículo de Carlos Blanco se titula como las primeras frases o las primeras notas del himno del partido de acción democrática, el artículo se titula adelante a luchar milicianos y hace una serie de consideraciones y esto no es un adequismo amigos, esto es simplemente la historia de la democracia venezolana, yo sé que van a venir algunos escépticos no que es que la culpa es de que llegara Chávez de los adecos, no de un adecos y de un ex copellano, entre tantas culpas estoy hablando de Luis Alfaro Ucero y de Rafael Caldera, entre otros pero bueno ya vamos a conversar sobre eso, hay una especie que está rodando por la red social Twitter y ya se las voy a comentar estoy esperando una confirmación para conectar ese tweet que está hoy dando vueltas en la mañana pero antes tengo que decirle que hace rato que las empanaditas están calientes, hace rato que el casoncito está caliente para comer con arepa de maíz pilado ¿dónde? en el peñero, ¿cuál peñero? ¿dónde está esto? el peñero que está anclado entre la 107 y la 58, los roques gourmet donde la comida también es tradición buen viaje mijo buen viaje mijo querido, ¿a dónde? a los roques gourmet donde la comida también es tradición donde usted puede degustar lo mejor de la gastronomía oriental venezolana eso que dijo ese gordo calvo que salió hace rato ahí, que le dijo, es eso y es verdad y yo les invito a que ustedes vayan allí a la ciudad de Doral en el 10728 Northwest de la 58 calle allí en la ciudad de Doral o también los fines de semana en el Yellow Green Market de Hollywood Beach en los roques gourmet Hollywood por eso, vaya usted también a los roques, pruebe de nuestra gastronomía y mire, de verdad, el especial del almuerzo, eso no tiene papel reconario eso está, es una maravilla es sopa, segundo y postre por 10.99 ah, que maravilla casoncito guisado, pescado frito la sopita de pescado, la foforera oriental todo eso y mucho más ¿dónde? en los roques gourmet encarámese usted también en el peñero y diga a chica, a chica, que a chica el bote que ruge, ruge, que ruge el mar a chica y rema, a chica y rema ¡qué maravilla! los roques gourmet donde la comida, mira como me salgo de cuadro también es tradición bien, María Fernanda te acabo de pasar un tuit por favor consigue el original y vamos a colocarlo en pantalla porque esta es una información que tiene una fuente que la voy a dejar a consideración de todos ustedes antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy vamos a hablar con Bernabé López él es periodista boliviano y quiero que con él conversemos ¿por acá o por acá? por acá con él conversemos sobre la situación que le está tocando vivir a la expresidenta interina de ese país Janine Áñez Bernabé, muy buenos días gracias por atendernos es un placer tenerlo en el programa y quisiera que nos diera primero que nada una actualización sobre la situación de la expresidenta Áñez ¿me escucha Bernabé? creo que no me está escuchando tenemos ahí un un inicio vamos a esperar a ver si ahora si nos escucha Bernabé él está en Bolivia y les reitero nos va a actualizar sobre el tema del estado de salud y también el estado en el que se encuentra porque se encuentra privada de su libertad y queremos llevarles a ustedes la información dime si lo tiene María Fernanda y si no por favor vamos a colocar en pantalla de BTV el tweet que lo dimos mientras él logra recomponer el tema de su audio para que lo podamos tener en línea desde Bolivia amigos ¿ya tienes el tweet? déjame saber vamos a colocar el tweet ahí lo tienen Ángel Monaga dice que esto fue a las 5 de la tarde del día de ayer pero ha comenzado a dar vueltas en la mañana de hoy dice Ángel Monaga caiga quien caiga les informo nueva decisión de la MUT G4 decidieron no ir a elecciones y concentrar esfuerzos para el revocatorio del 2022 hasta el momento es lo oficial de ser cierto se consolida la tesis de María Corina Jazz es decir María Corina Machado noticia en desarrollo vamos a ver que tan cierto es esto o si es una olla que nos están montando para no sé para distraer la atención de lo que está pasando de las guindadas de Greña de las cuales hablaba yo más temprano y de la que y la que conversábamos con el doctor Antonio Ledema vuélvelo a colocar vuélvelo a colocar si eres tan amable para que la gente lo vuelva a leer es un tweet de Ángel Monagas ahí dice caiga quien caiga les informo que la nueva decisión de la MUT G4 decidieron no ir a elecciones y concentrar esfuerzos para el revocatorio 2022 hasta el momento es lo oficial de ser cierto se consolida la tesis de María Corina noticia en desarrollo bueno esto también lo había conversado algún otro dirigente político diciendo que de alguna manera es una forma de dejar a Maduro todavía todo lo que queda de año en el poder pero si hay una fórmula para sacarlo antes que nos la digan bueno regresamos entonces con Bernabé López en Bolivia ahora si tenemos audio con Bernabé adelante muy buenos muy buenos días Bernabé gracias por estar con nosotros tuvimos un pequeño problema de audio no sé si ahora nos escucha si como estás muy buenos días no sé si también tenemos el retorno si si perfecto le escucho perfecto y quisiera que comenzáramos por actualizar a la audiencia sobre cuál es el estado en este momento de la expresidenta interina Yanine Áñez bueno Carlos ella se encuentra en el penal de Miraflores en estos instantes está bajo vigilancia médica tanto por los médicos que han sido autorizados a ingresar a este penal de Miraflores que para que la gente se dé cuenta es uno de los penales que no alberga mucha población carcelaria que alberga generalmente casos por así decirlo especiales a diferencia de otro penal de obrajes donde la población es mayoritaria de mujeres y bueno ha sido trasladada a este otro penal de Miraflores está alrededor de dos meses y algo más pero la situación de su salud sin duda preocupa no solamente a la familia al entorno de sus hijos sino también a la defensa pero ahí tenemos dos versiones no una la versión del Ministerio de Gobierno del Ministerio de Salud que ha asignado un equipo de médicos para que vayan supervisando el tema precisamente de su salud que ha ido descompensándose según los abogados y también los médicos de cabecera de la expresidenta Janine Áñez ella se encuentra con una depresión muy fuerte que ha afectado el tema de su la parte de su digestión que no está comiendo muy bien y esto sin duda ha ido afectando el tema de la la tensión nerviosa se le está controlando pero Iria básicamente que es lo que nos ha sorprendido este fin de semana que ha intentado autoeliminarse o lo que se llama suicidarse eso quería que lo conversara quería que lo conversara con la audiencia porque las primeras versiones daban cuenta que el cuadro depresivo es tan intenso es tan profundo que la la expresidenta había intentado quitarse la vida ha llegado y precisamente tenemos fotografías que nos han dado los familiares donde hay dos heridas que están bueno vedadas en el en el brazo izquierdo lo que se se sabe por informaciones oficiales es que agarró un clip y empezó a tratar de cortarse las venas una una situación muy complicada para la familia que ha determinado y ha pedido al régimen penitenciario el que uno de los familiares pueda dormir con ella y se está haciendo eso según lo que nos han informado ahora el las condiciones de de su prisión porque entendemos que en un momento coyuntural de la historia reciente de Bolivia por esos avatares de la historia le tocó a Janine Áñez ocupar el lugar que ocupó y vivir ese capítulo de la historia boliviana en medio de lo que ha significado Evo Morales y su grupo para Bolivia para el pueblo boliviano en qué estado cuáles son las condiciones de su prisión porque obviamente le voy a decir que quienes vemos cómo se comportan estos personeros al estilo Chávez al estilo Maduro al estilo Correa y al estilo Evo no son generalmente muy generosos en las condiciones de reclusión de sus adversarios a ver en los hechos y lo que usted manifiesta Carlos es una cosa que se ha ido reflejando porque estamos hablando desde la detención en el mes de marzo ella estaba en una celda estaba varios días hasta su audiencia cautelar que ha sido también por el tema de la pandemia virtual y ha estado en celdas es una celda fría ya como nos meten al resto de los presos no se ha hecho una diferencia pero lo que ha ido sorprendiendo a la parte legal es que luego de esta audiencia cautelar haya sido trasladada al penal de Obrajes un penal de Obrajes que le decía en un principio pues es sin duda una población con bastantes con bastantes reclusas estamos hablando de más de mil personas donde no tenía donde no tenía una celda porque estamos hablando de habitaciones imagínense como una villa donde hay habitaciones de 4x4 3x2 muy reducidas hay un hacinamiento entonces la exmandataria estaba en ese en ese sitio a partir de varias solicitudes se ha logrado el traslado a este penal de Miraflores que también las mujeres empresas también han dicho que están gozando de privilegios le cuento un poquito es una habitación de 4x4 tiene dos camas una mesita y nada ahí están con el tema de las frazadas ahora sí lamentablemente usted debe saber que el tema del tiempo nos apremia eso sí le quisiera le quisiera preguntar organizaciones de los derechos humanos se han abocado a conocer del caso de la expresidenta Yanine Áñez hay organizaciones como la Defensoría del Pueblo que está siguiendo de cerca hay gente adepta a Yanine Áñez también que está apostada y todos los días hacen vigilia al frente de la cárcel de Miraflores que ellos están pidiendo que ella se defienda en libertad o sea son cargos de terrorismo sedición que están complicando porque estamos hablando de 15 a 20 años según el código penal posibilidad de que le den arresto domiciliario para que pueda recuperarse ¿existe esa posibilidad? hasta ahora no hasta ahora no y desde la visión de los abogados de Yanine es que es una manipulación política de que aquí hay una presión política hacia el régimen penitenciario pues para que evite esta situación lamentablemente lamentablemente tengo que despedirle agradecerle mucho lamentablemente tuvimos un conveniente de audio al principio y no nos permitió ser un poco más extenso en la conversación igual volveremos a contactarle porque es un caso del cual la opinión pública internacional está pendiente muchísimas gracias muchas gracias a ustedes amigos en directo desde Bolivia para conocer de la situación de la expresidenta Yanine Áñez nos vamos nos vamos ya y les invito a que estén ustedes bien pendientes de la programación de EBTV pero me voy como siempre afinando véngase ahí a Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que tengo los pies en Gran Pollo me como un pollito me tomo una sopa me tomo un café en Gran Pollo yo como ella quita yo le pongo nata y el queso también aquí desafiné pero sabe bien igualito así que ustedes vayan a Gran Pollo agarren su arepita su cachapita le ponen nata le ponen el queso también y disfrutan de ese sabor único a Venezuela que tiene el pollo en brasa ¿de dónde? de Gran Pollo Gran Pollo te espera con ese sabor único a Venezuela estamos en el 7890 northwest de la 52 calle de la ciudad de Doral allí usted dice Venezuela nos vemos en la pollera aquí no aquí dice nos vemos en Gran Pollo y usted se come el pollo igualito que en San Juan de Colón ahí está mira como se manifiesta San Juan de Colón igualito que en Marquisimete igualito que en Caracas igualito que en el Táchira igualito que en Medio igualito que en cualquier parte del país porque tiene ese sabor único a Venezuela Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela y hemos llegado ya al final y escuchamos el grito de guerra de Norquís Batista ya está lista Norquís Batista y todo su equipo para iniciar la hora más variada y entretenida de la televisión Chic al Día como siempre les digo que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren no a la xenofobia patria y vida nos vemos mañana este programa fue presentado por Arte Patio Los Roques donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Aguacate Express envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Global Business Community Invertiendo en vidas EVTV Store Tu tienda online de EVTV para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!